Dicen que a veces gimnasia y magnesia se parecen, pero no tienen nada que ver absolutamente. Primero, buenas noches, porque es un tema de educación. Es un gusto verlos. Qué bueno que llegué a tiempo. Saludo a mis compañeros diputados, diputadas y a quienes nos están viendo. Yo les adelanto mi voto en contra por una razón sencilla. Cuando se nos platicó este asunto, aclarando que yo no pertenezco a la Comisión de Movilidad, pero en su oportunidad nos acercamos, se dijo que era por un tema de seguridad, cosa que compartimos. Que haya un solo padrón, para que no se cometan duplicidades, para que no cometas una infracción en Cancún y vayas a Lázaro Cárdenas y saques otra licencia, para que hubiera un solo padrón. Y todo eso lo compartimos. Absolutamente todo eso lo compartimos. De la exposición del compañero Chema, dice perfectamente que ahora Inmovecro tomará la opinión en lo conducente a los municipios de cada quien. En este caso, a la presidenta municipal, con voz, pero sin voto. ¿Por qué no puede votar? ¿Por qué no pertenecen a la Junta de Gobierno? Y ustedes saben que las licencias, derechos, aprovechamientos y un solo impuesto, que tiene el impuesto que es el predial, es parte de lo que hacen las finanzas de un municipio. Ahora, se va a tratar de resarcir el impacto a través de un convenio. Yo conozco el convenio que mandaron las mujeres, porque me lo manda como, obviamente, diputado de ese distrito. Y ya viene con 295 pesos. Es decir, van a cobrar la licencia, que no sé cuánto cueste, porque depende de cada municipio, 800, 900, 1200, depende si un año o dos años. Y te lo van a devolver cada día 20, según el convenio, menos 295 pesos por licencia. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Quién creen que va a pagar la diferencia? Ah, bueno, ahora ya no. Porque ni siquiera el ayuntamiento, en uso de sus facultades del 115 constitucional, va a poder determinar las tarifas. Hay lugares donde las vialidades, todas absolutamente son municipales. No son estatales. O hay algunas estatales y algunas federales. Y hay un impacto, por supuesto que hay un impacto a las finanzas, compañeras y compañeros. Ustedes saben que vivimos en un país con un federalismo invertido. Donde la federación tiene más acceso a los recursos. Luego el Estado y luego los municipios. Y ahora de los pocos ingresos de los municipios, se los vamos a empezar a regatear. Y a través, además de una junta de gobierno, en donde eventualmente van a escuchar a la Presidenta o al Presidente Municipal de este municipio. Si la respuesta es que esto es ley general y las interpretaciones, quiero decirles que he estado averiguando y no en todos los estados llegó hasta el punto donde sea el Estado el que cobre y no los municipios. Los que vamos a votar aquí o los que vayan a votar a favor tendrán que ser responsables de que le están quitando dinero a los municipios. Así de sencillo. En blanco y en negro. No hay de otra. Si le queremos poner con eufemismos que va a haber un control que ahora le damos a IMOVECRO para que IMOVECRO con sus expertos pueda determinar una tarifa. ¿Cuánto vale el software? ¿Cuánto vale el plástico? Porque además el convenio que yo tengo en mis manos dice que los ayuntamientos van a poner el personal van a poner las oficinas IMOVECRO solo los va a supervisar y eventualmente ante incumplimientos pueden romper o terminar mejor dicho el convenio. Eso es lo que se va a hacer hoy. Yo tuve el honor de ser presidente municipal y les deseo de corazón que todos ustedes algún día sean presidentes municipales porque me imagino que lo desean y los ayuntamientos son el nivel de gobierno que tiene menos dinero y no es un peso diez centavitos o veinte centavitos vamos a empezar a quitarle dinero al gobierno municipal como ya ha venido en otras administraciones haciéndose compatibilidades cobros de derechos compartidos impuestos que se retienen y se les entrega al Estado. Yo compañeros voy a votar en contra. Gracias. Gracias. Gracias.